Según estipula el Código Municipal, cada sesión del Consejo Municipal tiene entre sus puntos de agenda el informe semanal de la Alcaldía. Ya sea el alcalde o alcaldesa de un cantón o sus vicealcaldes deben hacerse presentes a la sesión. Sin embargo, en Pérez Celedón las últimas sesiones municipales se caracterizaron por la ausencia de la alcaldesa Vera Corrales y al parecer poco hicieron los regidores para pedirle explicaciones. Esta situación podría cambiar el próximo 1 de mayo con el cambio de administración. El alcalde electo, Jeffrey Montoya, aseguró que en su caso tratará de estar presente en todas las sesiones del Consejo Municipal, pues la ausencia del alcalde deja mucho que desear ante el pueblo. Yo creo que ese es uno de los principales aspectos en que falló esta administración, la falta de información, la falta de claridad en muchas de las cosas que se vienen realizando. Pudiesen haberse hecho obras, sin embargo no se publicitaron, no se informaron como debían. Ustedes como medios locales y los mismos nacionales tienen que estar bien enterados y yo creo que en eso parte de los aspectos que queremos mejorar en esa próxima administración es precisamente eso, el aspecto informativo. Y el espacio que tiene el alcalde, la alcaldía dentro del Consejo Municipal, ese apartado que por reglamento y por código municipal ahí está establecido, pues tiene que ser aprovechado para que podamos informar y rendir semanalmente cuentas al cantón. Y yo creo que va a ser aprovechado por parte nuestra para poder informar de cada una de esas obras que vayamos realizando. El alcalde electo dijo estar tranquilo por el compromiso que ve en los nuevos regidores que asumirán este primero de mayo y espera no cometer los mismos errores que se hicieron en estos años anteriores, donde como él mismo reconoce, es una universidad de lo que no se debe hacer en un consejo municipal. Yo creo que ha sido toda una universidad de lo que no se debe hacer en un consejo municipal estos cinco años. Yo creo que las lecciones aprendidas de estos cinco años para muchos y otros, pues hacen crecer esa responsabilidad. Desde hoy quiero reconocer ese compromiso, esa seriedad con que los nuevos regidores, los tres compañeros de liberación, los tres compañeros del partido de unidad, el compañero del PAC, el compañero de nueva generación, y el compañero de restauración nacional, pues asumirán ese reto a partir del próximo domingo, primero de mayo, pero también a su vez la participación que puedan tener los síndicos, que también son voz importante acá y es parte de la participación que en su momento queremos dar, que hemos conversado con los nuevos compañeros del consejo municipal para que ellos puedan participar. Ellos no son voto, pero son voz y reflejan el sentir de lo que es la comunidad, el distrito que ellos representan y yo creo que a partir de eso es sumamente importante la participación. Para Montoya el desorden que se vio en el consejo municipal es el reflejo de una mala administración y de paso dejó en claro que esperan limpiar la imagen en un corto plazo, pero que los grandes proyectos requieren más de diez años en algunos casos. Muchas de estas conductas que hemos visto estos años es el reflejo de la misma administración y en eso ha sido muy crítico, lo fui durante campaña y en los diferentes foros en que lo pudimos mencionar y yo creo que es el reto. La primera impresión que vamos a dar el día domingo será muy importante y yo creo que eso es parte de la ilusión y la expectativa que tiene el cantón y pues esperamos que respondamos como debe ser. ¿Alcanzan cuatro años para borrar cinco malos, Jeffrey? No, para nada, para nada. De hecho nuestro plan de gobierno está hecho al menos para tres periodos. Mucha de la documentación, muchos de los programas, muchos de nuestros indicadores y metas están para al menos tres administraciones y yo creo que aquí tenemos que estabilizar lo de corto plazo definitivamente, pero hay muchos aspectos que van a mediano y largo plazo y eso implica desde ocho, diez y hasta doce años para realizar muchas de las cosas que queremos transformar en este cantón. La sesión solemne del primero de mayo será a las doce de mediodía en el Complejo Cultural.